Y vamos a terminar, vamos a terminar después de ver todo este panorama mundial que ha acontecido esta última semana. Y vamos a terminar precisamente con una cita de Ellen White, de esas que no tiene desperdicio. Se culpa a los hijos de Dios. Lo que vais a ver ahora es profecía. Hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira sabiendo que tiene poco tiempo. Apocalipsis 12, 12. Por cierto, antes de empezar a leer, ¿por qué Satanás sabe que le queda poco tiempo? Dice que ha descendido con gran ira sabiendo que tiene poco tiempo, que le queda poco tiempo. ¿Cómo lo sabe él? ¿Es adivino? No, pero Satanás conoce las profecías. Y sabe que habría 6.000 años de pecado y vendría Jesús por segunda vez y después viene el milenio y él intentará cambiar lo que va a acontecer. Pero sabe que el tiempo, si lo asigna Dios, va a ser sí o sí ese tiempo. Y sabe que si en el año 31 Jesús es crucificado, cuando han pasado 4.000 años desde la entrada del pecado exacta precisamente, pues le quedaban 2.000 años después de esa situación. Y sabe que eso se va a cumplir en 2.031. Sabe que le quedan 14 años. Por eso está acrecentando sus ataques como nunca. O sabemos esas cosas o vamos a ir perdidos no sabiendo en qué momento de la historia estamos y cuánto falta para el retorno de nuestro Señor. 6.000 años, no olvidéis eso. Nunca. ¿Nos lo han enseñado en vuestras iglesias? ¿O os dicen que eso es solo una interpretación o es una aproximación? Pues señores, eso es una literalidad absoluta, demostrado con cálculos cronológicos, con historia. Ya va siendo hora de que si no os lo creéis, miréis todo lo que hemos presentado sobre esta cuestión. Y os deis cuenta que no estamos mintiendo. En 2.031 se cumplen los 6.000 años y es la segunda venida de Jesús. Día y hora, no lo sabemos, pero sí sabemos el año, señores. Y lo puede saber cualquiera que ahora reciba la luz de Dios y quiera darse cuenta por sí mismo. Aunque tanto se siguen negando y buscando peros. A medida que los hombres se apartan cada vez más de Dios, se le permite a Satanás ejercer poder sobre los hijos de desobediencia. Se retira Dios, pues ¿qué hace? Satanás aprieta más. Lanza destrucción entre los hombres. Hay calamidades por tierra y mar. ¿Lo hemos visto? El fuego y la inundación destruyen la propiedad y la vida. Satanás decide acusar de esto a los que se niegan a inclinarse ante el ídolo que él ha erigido. Está hablando de un futuro. Y lo habla como si ya fuera un presente. Porque esa es la capacidad de los profetas de Dios, ver las cosas futuras como si fuesen ya un presente. ¿Y cómo lo describe? Pues bueno, con todo lo que está aconteciendo, que hemos visto por ejemplo solo en la conferencia de hoy, y que aún irá más y que va a provocar que tengan esta reacción las personas llevadas por Satanás. Satanás decide acusar de esto a los que se niegan a inclinarse ante el ídolo que él ha erigido. ¿Y cuál es ese ídolo? Ahora lo veremos. Sus agentes señalan a los adventistas como la causa de las dificultades. Sí, pero atención a los adventistas que permanecerán firmes guardando el sábado y no los que se habrán vendido a aceptar el domingo como día de reposo, como en algunas iglesias ya están predicando. Esta gente desafía abiertamente la ley, dicen. Profanan el domingo. Si se los obligara a obedecer la ley dominical, cesarían estos terribles juicios. Esto es profecía. Se va a cumplir. Y ya lo sabéis a partir de ahora. Ya no tenéis excusa. Estas desgracias irán a más y dirán que es por culpa de los que guardan el sábado y profanan el domingo. Vendrán calamidades, calamidades sumamente pavorosas, de lo más inesperadas. Y estas destrucciones se sucederán unas a otras. Si se prestara atención a las amonestaciones que Dios ha dado y si las iglesias se arrepintiesen y volviesen a ser fieles, entonces otras ciudades serían perdonadas por un tiempo. Pero si los hombres que han sido engañados continúan en el mismo camino en el cual han estado andando, sin prestar atención a la ley de Dios y presentando falsedades ante el pueblo, Dios permite que sufran calamidades para que sus sentidos despierten. Dios permite esas calamidades por esto, para que las personas despierten. Los juicios serán proporcionales a la maldad de la gente y a la luz de la verdad que han tenido. Si han tenido la luz, el castigo será de acuerdo con esa luz. Dios no es injusto. Satanás interpreta a su manera los acontecimientos. Y los hombres influyentes piensan, como él quiere, que las calamidades que azotan la tierra son resultado de la profanación del domingo. Mirad, el Papa nos lleva en esa encíclica del medio ambiente, en laudato sí, hacia el domingo. Y en cambio, cada vez habrá más desgracias en todos los ámbitos, también de medio ambiente. Por tanto, van a decir, esto es porque alguien profana el domingo. Creyendo aplacar la ira de Dios, esos hombres promulgan leyes para obligar a la gente a guardar el domingo. Piensan que al exaltar cada vez más ese falso día de reposo, están sirviendo a Dios. Los que honran a Dios al guardar el verdadero día de reposo, son considerados desleales al Señor. Cuando realmente son los que así los consideran los desleales, porque están pisoteando el día de reposo instituido en el Edén. Pues ahora habéis leído conmigo una profecía que en breves años se va a cumplir. Porque esto va a ser antes del retorno de Cristo. Y hemos visto como toda esa encíclica del Papa nos escribió porque sí. Y porque todos los gobiernos están yendo por el camino el derrotero que el Papa marca. Y Estados Unidos que por unas cosas ahora con Donald Trump parece que se opone, va a seguir llevando a Estados Unidos a un gran poder y después va a acatar todo del Papa. Y mirad por dónde ahora Donald Trump va a ver al Papa. Aún no creemos en la profecía, aún creemos que la Biblia son historias y cuentos de viejas, creemos aún que el lenguaje no fue utilizada por Dios para decirnos las cosas, pues avisados estamos. A más luz, más responsabilidad y más castigo si no se hace lo que Dios quiere. Y eso es justicia divina. Eso no es un capricho. Van a ir contra el pueblo de Dios. ¿Creéis que Dios se va a quedar quieto? ¿Qué ha hecho cada vez que han ido contra su pueblo? Pues estudiad la Biblia y lo sabréis. Y os vais a dar cuenta que en el momento en que el pueblo de Dios está unido fuerte en la verdad, Dios hace justicia. A pesar de la oposición que tenga. ¿Qué ha hecho cada vez que el pueblo de Dios está unido fuerte en la verdad?